Mira, desde la APDH estamos trabajando en muchas líneas de trabajo y una de ellas tiene que ver con el derecho a la salud y ahí es donde enganchamos con el tema de OCEP porque muchos de nosotros y de nosotras somos empleados públicos y también lo son las personas con las que convivimos. Y en ese sentido tenemos una línea de trabajo de apoyar todo lo que esté funcionando en forma autoconvocada en la defensa de OCEP, pero también lo que hagan los sindicatos. ¿En qué sentido? Hay muchísimos grupos de afiliados y afiliadas autoconvocadas que manifestamos, tenemos que hablar en plural, manifestamos nuestra disconformidad con una situación desastrosa. A veces se cortan los medicamentos, a veces se cortan algunas prestaciones, la atención deja mucho que desear. Conseguir un turno es una lotería, por lo menos acá en San Rafael, no es que vos podés ir cualquier día a pedir turno. Para determinados médicos, para determinadas prestaciones se pide turno martes, miércoles. Así que tenés que ir a OCEP reiteradas veces y en definitiva, aparte de que no tenemos medicamentos, aparte de que no tenemos las prestaciones, aparte de que tenemos que pagar plus, porque son muchísimos los prestadores de OCEP que cobran un plus por fuera del convenio, que genera un malestar muy grande. Lo que sí hemos hecho es un pedido de información pública sobre los gastos de publicidad, de pauta publicitaria, y bueno, dio un número espeluznante, de grande. En un OCEP que no compite con nadie, la guita que se gastan en publicidad, en pauta publicitaria, no tiene nombre sobre el tema de la pauta publicitaria. No es que OCEP te hace una campaña publicitaria que te diga vacunate, no fumés, no sé, cosas útiles, de última, qué sé yo. No, es pura pauta publicitaria inútil. OCEP te cuida, son fórmulas vacías que te das cuenta que son para, en fin, para beneficiar a los medios que después serán utilizados políticamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer OCEP para que funcione mejor? Mirá, en primer lugar, dejar de pagar ítems en negro. La administración pública tiene cada vez más creciente el pago de ítems, y aparte de que, aparte de la parte en negro, digamos, el salario de los empleados públicos en la provincia de Mendoza está bastante peor que en el resto del país. O sea, venimos en una pendiente decreciente muy notable. En la medida en que el salario del empleado público aumente y en blanco, eso va a redundar decididamente en una mejora de la, en fin, de la finanza, de las prestaciones de OCEP. Pienso que ese que pasa por ahí, ese sería uno de los temas. Y la otra, también tiene que ver con, la otra cuestión tiene que ver con una, en fin, tiene que ver con una fiscalización de afiliados y afiliadas, que sea más transparente, digamos, teóricamente hay un directorio que tiene designadas representantes de los trabajadores. Bueno, no los conoce nadie, no lo conocemos, o sea, es una caja ciega, ¿no? Este, el monumento a la falta de transparencia.